chicos en serio ya es que estoy ya hasta las narices de estos coches y vosotros clientes por qué no escogéis otra marca aquí tenemos algo a 45 s 2023 es la versión resta el en el coche tiene 1800 kilómetros un coche prácticamente nuevo y el cliente pues ha solicitado revisión pues para qué va a ser para corroborar que esté pues como nuevo y ha empezado a hacer diagnosis para ver el tema de kilometraje aunque es un coche que vuelan nuevo no creo que tenga nada raro en este tipo de coches una de dos o les ha pasado algo en cuanto a accidente inundación pues raro que tengan alguna otra cosa empezamos midiendo la pintura no tenemos de hecho curioso esto es una capa original pintura muy uniforme la verdad está involuto pues ya con esto me gusta porque vamos a descartar golpe 63 el tornillo está perfecto sin tocar la puerta trasera tampoco se ha desmontado algunos en comentarios ponéis que las fábricas regulan tornillos y demás de verdad chicos hemos revisado infinidad de coches y eso no pasa las cosas no están de serie de fábrica están inamoribles y si los tocan no se ve lo hacen de una manera especial y tenemos las juntas están simétricas perfecto ventanillas del 2022 se ha fabricado final del 2022 cuando se hizo el restable y tenemos los tornillos perfectos perfectos estos de aquí acordamos que hay que verlo así están estupendos así que pintura de serie golpes descartados siguiente cosa neumáticos al final es un indicador muy claro de cómo se ha utilizado el coche llegamos semana 2 del 2023 4s con innovación m o uno que es original todo esto se ve que está súper súper nuevo pastillas nuevas llantas sin roce está impoluta la delantera que éste suele sufrir la que más está perfecto el flanco no ha tenido conducción agresiva las ópticas delanteras la verdad que se han mejorado muchísimo y luego los coches así bajitos que éste no lo es tanto pero bueno aquí hay un leve rocecito y otro toquecito pero bueno esto es inevitable el coche vale 66.666 euros que parece que la mecánica debe de estar todo perfecto es que no puede haber nada pero lo corroboramos me han mostrado con un cines que no lo hayan tocado se dan marcas de tornillos 2022 por dentro fijaos ahí está que va a tener como encuentro un fallo ya me retiro muchos quizá os sorprendéis porque revisamos coches tan nuevos pero que no lo perdáis revisamos coches nuevos también que tienen 20 kilómetros 40 50 y pensáis que todo va redondo pues no tienen cosas también 15 05 de 2023 necesito ver el permiso de circulación para ver el primer registro en esta fecha es bastante tarde son de la segunda semana de 23 pero esto es mayo aquí en la tapa vemos 11 de 22 o sea más de medio año de diferencia entre componentes y aquí tenemos 18 01 de 23 la tapa como es posible y esto es un motor m 139 es un motor actualizado actualizado del m 133 anterior básicamente es un pedazo de motor aquí han batido récord de de sacar la máxima potencia un dos litros cuatro cilindros turbo es el motor más potente del mundo en este segmento más de 200 caballos por litro así que una auténtica locura aquí han cambiado pues multitud de componentes la verdad la culata es diferente el bloque es de fundición de aluminio a baja temperatura para que sea tenga una estructura interna de las moléculas mucho más resistente y pueda soportar grandes esfuerzos grandes presiones internas porque esto aquí turbo sopla 2,2 bares y es muchísimo está muy muy apretado pero bueno también está reforzado tenemos pistones forjados de aluminio cigüeñal forjado de acero básicamente que han hecho un gran trabajo en multitud de componentes internos del motor corrector de escape con el turbo está detrás con lo cual pues mejoramos muchísimo la eficiencia y la dinámica de fluidos de los gases de admisión y de escape aparte del turbo el water cooler y demás está refrigerado con un sistema también súper avanzado tenemos un montón de radiadores por aquí debajo del de los paragolpes y demás motor muy muy tecnológico y muy muy complejo así que si falla pues esto poca gente lo sabe arreglar y la verdad que están dando pues muchísimos problemas en coches muy muy nuevos que yo no me los privo no tenemos ningún error así que como debería estar tengo ganas de sacarlo fuera para verlo bien es que este trozo de plástico cada vez que lo toco cada vez que reviso un coche de estos me entran como sudores fríos desde la mala calidad que tiene que está muy chulo el diseño y demás en esta unidad pues todavía más pero no obstante no siento esto sin roces gracias a un coche holandés porque tiene un sistema de refrigeración la moqueta es de muy baja calidad muy baja alfombrilla no dista de un ford fiesta del 2004 es la misma la que se limpiaba tan mal pues es la misma un coche que vale pues nuevo un dineral 80 90 o 100 mil busco aquí también está perfecto hay un pedazo de buckets aquí el volante también lo han cambiado ya veo y en la consola central también ahora tenemos esta zona de aquí gráfica está también está actualizado y las molduritas está la verdad que queda mucho mejor y le damos al arranque mecánicamente aquí no han cambiado nada ni de frenos ni nada por el estilo interior que se ve un coche de más alta clase que es de lo que es al final esto un segmento clasera y la verdad que está muy conseguido preguntaré los kilómetros son reales si acabo de repasarme todas las centralitas porque no es que no como decía pero distinguir 15 mil kilómetros de 1900 no es sencillo vamos a hacer el test drive a ver qué tal funciona esta máquina que nos podemos esperar pensáis que esto está todo correcto como debería estar pues ya os digo que no que tiene sorpresas volante está torcido pero por lo menos 45 grados etiqueta 015 05 del 2023 lo veis normal colector de admisión 1503 del 2023 ambas fechas son posteriores a la primera matriculación tornillos del soporte están marcados porque tiene que aparecer esto no lo entiendo no sé todas las demás fechas de las manguitos y demás 14 12 del 2022 todo cuadro menos eso me lo podéis explicar nadie sabe nada el coche es de la daimler básicamente de la mercedes ha tenido un único propietario no me lo puedo explicar ya no hay una versión a 45 normal sino que solamente quedan las versiones ese y yo lo veo bien para que maldita sea que eres la versión a 45 que tiene 387 caballos vamos a lo grande 421 para que lo hacéis mercedes es que yo de verdad desde vuestro punto de vista me da sensación de que la estáis liando un montón es que cada coche que veo un nuevo problemas si no es una cosa es otra de verdad no lo puedo entender de diagnosis kilómetros son reales todo está correcto así que no hay ningún tipo de problema en eso no tenemos golpes pero sí ya ya han tocado el motor fijaos la calidad del coche volante 1900 kilómetros repito 1900 kilómetros volante está reventado ya se está bufando cuando vas conduciendo también vas toqueteando esto porque se está bufando por ambos lados ya chicos en serio ya es que estoy hasta las narices de estos coches y vosotros clientes porque no escogéis otra marca ahora es mi momento de indignación vibra muchísimo en autopista vas a 160 180 y el coche hace un ruido todo tremendo plasticoso todo súper barato un ruido que digo no puede ser el motor vibra muchísimo el coche es bastante emocional por otro lado pero la calidad del coche es bajísimo me parece un poco una vergüenza que tenga esta calidad y no es por los compraventas no tienen culpa de nada son coches malos